Noruega rindió homenaje a las víctimas en el aniversario de la matanza de Breivik. Este domingo el país escandinavo recuerda a los muertos y heridos con diversos actos en toda la nación que han comenzado con una ofrenda floral a primera hora en presencia de la familia real, el primer ministro, familiares de las víctimas y supervivientes de la masacre. Hace un año Anders Bering Breivik mató a 77 personas en un doble atentado en Oslo y en la isla de Utoja, rompiendo con la tranquilidad reinante en el país escandinavo.